Sentada en las rocas Observando el vaivén De las olas Son como tú estás Siempre alto Y el recuerdo de las noches Siempre frescas Siempre tiernas Me llevan a una luz Desplendorosa Porque fue la canción Del verano La canción de nuestra vida Como un rayo que atraviesa Las heridas Porque fue la canción Del verano La canción de nuestra vida Como un rayo que atraviesa Las heridas Que lejos está la puerta Que te lleva a tu casa Y al trabajo Vamos a bailar Este tecno La música es tan frágil Que los recuerdos Se quedan impregnados Para siempre Vamos a bailar Porque fue la canción Del verano La canción de nuestra vida Como un rayo que atraviesa Las heridas Porque fue la canción Del verano La canción de nuestra vida Como un rayo que atraviesa Las heridas 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 Amén.